saludos bienvenidos nueva vez a este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también la república dominicana en vega tv síguenos en mundonews canal 1 suscríbanse de no like y ayúdennos a crecer fresa torres con ustedes y conmigo un grupo de periodistas técnicos que hacen posible que todos los días estemos llegando hasta sus hogares a esta hora gracias gracias por preferirnos así que enhorabuena señoras inmediatamente vamos a entrar con los detalles de lo que será nuestra oferta en el día de hoy de mundo latino pues vamos a hablarles a ustedes de que la asamblea anual de la oea comienza este miércoles en lima con los ojos puestos en nicaragua y la guerra en ucrania pero además la crisis en haití también hablando de haití la república dominicana nuestros reporteros nos tienes un amplio reporte de lo que está sucediendo justamente en nuestras fronteras como las autoridades están protegiéndonos con respecto a los últimos casos de cólera que hay en este país vecino de haití y aquí en la zona triestatal pues las lluvias nos siguen afectando grandemente y esto está pues entorpeciendo la vida normal de los neoyorquinos estos y otros temas vamos a tratarlo en el día de hoy aquí en nuestra casa de tbx que ya con nuestro espacio mundo latino bienvenidos de inmediato vamos a iniciar el programa en el día de hoy aquí en la zona triestatal con los estragos que está causando la constante lluvia que están cayendo en toda la zona triestatal hace tres días justamente desde que comenzó este mes de octubre aquí aquí lamentablemente el sol no se ha visto en ninguna parte de las toda la zona triestatal ya que las lluvias han sido constante y así se mantendrá por lo menos hasta el próximo jueves mientras la temperatura ha bajado a niveles más invernales que otoñales sorprendiendo a muchos desde ayer pues el frío estableció un récord para esta época del año al registrarse a 52 grados pero que con los vientos las lluvias entonces se sentía en las temperaturas por debajo de los 50 grados y estas temperaturas no se sentían así desde el año 1974 según según las informaciones que ha dicho el centro de meteorología de el estado de nueva york lamentablemente no todos los inquilinos pueden controlar cuando comenzar a recibir la calefacción y especialmente en los edificios más viejos muchos dependen de que los caseros lo hagan y que algunos caseros pues no activen en la calefacción esto para ahorrar pues dinero y es que según la ley los propietarios deben mantener condiciones habitables en los apartamentos y áreas comunes así la calefacción y el agua caliente no son sólo una cuestión de comodidad son un derecho del inquilino que no implican costos adicionales o sea que a nuestra gente queremos informarles que los caseros no pueden hacerle un aumento a ustedes adicional en sus facturas con respecto a la calefacción que le están dando en este momento ya que la ley los protege a ustedes como inquilino sin embargo eso no impide que algunos caseros obvien su responsabilidad y dejen que los residentes en condiciones vulnerables o los chantaje en sobre todo cuando las rentas están por debajo del precio del mercado y es que según el departamento de preservación y derecho de la vivienda el agua fría y caliente es un derecho de todos los inquilinos durante todo el año esto es muy importante señores que ustedes también sepan esta información y es que los caseros están obligados a darle calefacción desde el primero de octubre hasta el 10 de mayo es muy importante además que ustedes sepan estos horarios entre las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche si la temperatura exterior cae por debajo de los 55 grados la temperatura interior o sea dentro de la casa de ustedes debe estar a 68 grados esto también es importante que ustedes manejen este dato los inquilinos además deben proporcionar agua fría y caliente durante todo el año el agua caliente del grifo debe alcanzar al menos 120 grados y es que justamente a veces el problema viene del exterior cuando en los apartamentos en la este frío se entra por las ventanas por las puertas muchas veces por las rejas de los apartamentos si ustedes viven en este tipo de condiciones según dicen las autoridades de aquí de la ciudad de nueva york deben hacer la llamada al 311 y si el caso es más complejo al 911 esto sin importar de que el casero lo esté amenazando a ustedes no deben de tener miedo porque aquí lo principal es preservar la vida además los expertos recomiendan que ustedes hablen primero con sus caseros de los edificios envíen carta por correo firmada por todos los inquilinos que viven dentro de este apartamento esto es en el caso de que su casero no le esté dando la calefacción que por ley ustedes deben detener y el problema señores es mucho mayor cuando los caseros violan esta ley porque porque nuestros envejecientes normalmente en esta época pues sufren de resfriado por la falta de una calefacción adecuada dentro de los apartamentos además los niños sufren mucho pero hay otro caso muy importante que en esta época es muy frecuente que se da que es que lamentablemente cuando los caseros violan esta ley de calefacción entonces los inquilinos se ven obligados a conectar algunos aparatos de calefacción casera que lamentablemente pues ocurre aquí los incendios en toda la zona triestatal por la irresponsabilidad de los caseros nuestra recomendación a ustedes a toda la ciudadanía que ve nuestro espacio que con tiempo pues hagan sus denuncias si ustedes no tienen la calidad de vida que dentro del apartamentos ustedes tienen que tener en estos momentos cuando empieza pues el frío a azotar a toda la población aquí en la ciudad de nueva york continuamos con más de este su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también la república dominicana llegando a través de vega tv síganos en nuestras redes sociales suscríbanse de no like y ayúdennos a crecer para que para que reciban informaciones como la que acaban de tener dosis de refuerzo contra el kobe 19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de omicron las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna para obtener más información visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 8 7 7 8 2 9 4 6 9 2 hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo pero que nadie les había reconocido y hoy con enorme placer con orgullo y con satisfacción este gobierno que es su gobierno se los reconoce los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos nosotros podemos darle gracias a dios porque siempre hay que ponerlo primero que no ha dado un presidente como el señor luis abinader corona que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de américa latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad continuamos llevándoles a ustedes las informaciones que son noticias a esta hora y justamente la asamblea anual de la oea comienza este miércoles en lima con los ojos puestos en nicaragua en la guerra entre ucrania y rusia pero además la crisis que hay en este momento en haití que supuestamente va a ser tocada en este escenario vamos de inmediato a conectar con nuestro centro de prensa afp porque ya nos tienen listo los detalles de lo que está sucediendo en este momento últimos preparativos para el inicio de la asamblea anual de la organización de estados americanos los cancilleres de la región se reúnen desde el miércoles en el principal foro político del continente en lima donde se retoman los encuentros presenciales luego de dos ediciones en formato virtual por la pandemia los diplomáticos debatirán varios proyectos de resolución y de declaración principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en nicaragua país que se ha aislado de la comunidad internacional la oea también debe examinar una declaración sobre la migración la situación de los derechos humanos en venezuela y la seguridad en haití asimismo se esperan debates sobre la invasión de rusia en ucrania conflicto que causa dolores de cabeza en eeuu y amenaza la seguridad alimentaria en américa latina el anfitrión el presidente peruano pedro castillo recibió el martes al secretario general de la oea luis almagro en la pasada asamblea general de la onu en nueva york castillo se pronunció por respetar el derecho humano a la alimentación facilitando las exportaciones de cereales ucranianos y de fertilizantes rusos en tanto el secretario de estado estadounidense antony blinken llegará el jueves a lima tras visitar colombia y chile y reunirse con los nuevos presidentes izquierdistas gustavo petro y gabriel boric bueno y ojalá que otros temas también que están afectando ahora mismo en el hemisferio por ejemplo como es la crisis de la alimentación que ha provocado la guerra entre rusia y ucrania también pues se ha tocado en este escenario cuál es la solución señores que estos dignatarios ministros y jefes de gobierno van a buscar para solucionar esta esta crisis alimentaria pero además el problema que hay en este momento en venezuela que no se puede dejar de obviar ni de tocar y otro de los temas que está llamando la atención en este momento en el mundo y además que está preocupando es lo que ha sucedido en corea del sur y los eeuu ya que dispararon el este miércoles cuatro misiles en respuesta al lanzamiento de un proyectil norcoreano que sobrevoló según el territorio de japón indicó el ejército surcoreano en el día de hoy vamos de inmediato a conectar con nuestro centro de prensa y pedir que esto no pase de ahí veamos corea del sur y eeuu dispararon el miércoles cuatro misiles esto en respuesta a que corea del norte equipada con armas nucleares lanzó el martes un misil de alcance intermedio por encima de japón por primera vez desde 2017 las autoridades niponas ordenaron la evacuación de sus residentes corea del sur y eeuu lanzaron dos misiles de corto alcance cada uno que golpearon con precisión un blanco virtual en el mar de japón también conocido como mar del este el ejército también confirmó que un misil surcoreano falló poco después del disparo y estalló sin causar víctimas el martes aviones de casa estadounidenses y surcoreanos habían desplegado un ejercicio de bombardeos en el mar amarillo los ejercicios querían asegurar las capacidades militares listas para responder a las provocaciones del norte si se llega a esta situación según lo dijo un portavoz del consejo de seguridad nacional de eeuu el gobierno estadounidense de joe biden ha dejado claro al líder norcoreano que está dispuesto a negociar pero quieren ver la desnuclearización de la península de corea el gobierno de eeuu condena este lanzamiento peligroso e imprudente creemos que es inaceptable es una clara violación de múltiples resoluciones del consejo de seguridad de la onu y nuevamente demuestra las actividades ilegales y desestabilizadoras de corea del norte en la región el último ensayo de corea del norte se suma a una serie récord de pruebas armamentísticas del aislado régimen comunista que recientemente revisó sus leyes para declarar irreversible su estatus de potencia nuclear en los últimos 10 días corea del norte ha lanzado cinco misiles coincide con la intensificación de la cooperación militar entre seúl tokio y washington en la zona que el viernes desplegaron sus primeras maniobras submarinas trilaterales en cinco años y la semana pasada corea del sur y eeuu realizaron ejercicios navales a gran escala estas maniobras se enfurecen al gobierno norcoreano que las entiende como ensayos para una hipotética invasión del país el ejército estadounidense dispone de 28 mil 500 soldados apostados en corea del sur para ayudarla a protegerse del norte bueno continuamos continuamos con más de este subespacio mundo latino y parece hacer que la nueva ministra de reino unido pues está en problemas según hasta ahora la encuesta pues tiene una popularidad más baja que el pasado ministro boris jeltsin bueno y es que la primera ministra listras cerró este miércoles un tumultuoso congreso anual del partido conservador británico con una defensa a ultranza de su polémico plan económico en un intento de afianzar entre sus filas una autoridad cada vez más entredicho ojalá y vamos a augurarle que pueda levantar la economía de este país veamos listras defiende su polémico plan económico la primera ministra británica cerró el miércoles el tumultuoso congreso anual del partido conservador en un intento de afianzar entre sus filas una autoridad cada vez más en entredicho en estos tiempos difíciles tenemos que dar un paso adelante estoy decidida a poner en marcha al reino unido para superar la tormenta y fortalecernos como nación me impulsa en esta misión mi firme creencia en el pueblo británico un mes después de suceder a boris johnson truss se puso en contra a los mercados financieros los votantes y destacadas personalidades en su propio partido con un programa de importantes recortes fiscales que incrementará la ya muy abultada deuda pública británica su plan busca reactivar una economía amenazada de recesión y sumida en una inflación galopante que pone a muchas familias en dificultades tenemos que hacer las cosas de forma diferente tenemos que dar un paso adelante como han demostrado las últimas semanas será difícil siempre que hay un cambio hay un trastorno y no todo el mundo estará a favor del cambio pero todos se beneficiarán de los resultados una economía en crecimiento y un futuro mejor ilustrando la rápida pérdida de credibilidad de truss el ex ministro gran chaps afirmó que la mandataria podría enfrentarse a un voto de censura de sus propios diputados si su discurso no empieza a mejorar su pésima posición en las encuestas un sondeo de yugo publicado antes del discurso del miércoles mostró que truss llegada del cargo el 6 de septiembre es ya más impopular que johnson en su peor momento vamos a desearle mucho éxito a la nueva ministra de reino unido y ojalá que estos conflictos que tanto están afectando a la población puedan aminorarse y que ya busque la solución a estos problemas sobre todo a lo económico bueno una noticia muy alentadora es que en el día de hoy pues dos estadounidenses han recibido el premio nobel de química además un alemán pues estos científicos están buscando la solución a diferentes enfermedades que siempre han afectado a el mundo pero sobre todo buscar la solución sobre el cáncer veamos premio nobel de química para dos estadounidenses y un danés morten meldal barry sharples y caroline bertosi fueron galardonados el miércoles por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica bertosi recibió el premio por el desarrollo de la química bio ortogonal una reacción química que se describe como capaz de iniciarse en un organismo vivo pero sin perturbar o cambiar su naturaleza química sus hallazgos han abierto el camino para mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer probablemente hay muchas reacciones nuevas por inventar así que esa es una frontera importante inventar una nueva química mientras tanto meldal y sharples fueron reconocidos por sus trabajos pioneros con la química clic una nueva forma de combinación de moléculas que entre muchos otros usos se emplea en el desarrollo de productos farmacéuticos mapeo de adn y creación de nuevos materiales si tenemos una superficie y decimos que queremos que sea antibacteriana podemos añadir a esa superficie un compuesto que actúe contra las bacterias o si quieres algo que absorba la luz del sol entonces haces clic en una molécula como esa en la superficie eso ya está aquí y la industria está muy interesada en este campo de la ciencia sharples de 81 años obtuvo por segunda vez el galardón sumándose a sólo otras cuatro personas que habían alcanzado ese logro conocidos ya los ganadores de los nobel científicos ahora será turno de los muy esperados premios de literatura el jueves y de la paz el viernes las dosis de refuerzo contra el kobe 19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna hoy entregamos directamente trescientos sesenta y cinco títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familia hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo pero que nadie les había reconocido y hoy con enorme placer con orgullo y con satisfacción este gobierno que es su gobierno se los reconoce los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos nosotros podemos darle gracias a dios porque siempre hay que ponerlo primero que no ha dado un presidente como el señor luis abinader corona que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de américa latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad continuamos con más de este subespacio mundo latino con fresa torres vamos de inmediato a conectar con césar motensino en la república dominicana específicamente en la zona de da jabón ustedes saben que nuestro hermano país de haití pues tiene muchos problemas y uno de los tantas enfermedades que hay en este país que todavía pues en este siglo no han sido erradicada dentro de esto está el cólera y en los últimos días en las autoridades dominicanas tienen una alarma por la situación de los casos de cólera que se están dando en haití vamos de inmediato a pasar con césar montesino a ver cómo nuestras autoridades están pues cubriendo nuestras fronteras y esperar que esta enfermedad no afecte a más haitiano y a los dominicanos veamos las autoridades de salud pública en da jabón así como en otros pueblos fronterizos están realizando todo el levantamiento del lugar y aplicando las medidas de precaución ante la aparición de casos de cólera en puerto príncipe haití estamos como parte fronteriza y pueblo fronterizo estamos tomando las medidas preventivas ante la sospecha o casos reportados que han habido en la parte sur de haití estamos listos para responder ante cualquier caso que ahora mismo al hospital ningún caso de enfermedad de arreica hemos tenido ingresado a nosotros hasta el momento aquí en la provincia de jabón no tenemos reportes de casos de cólera positivos porque si entra para acá no jodimos todo el mundo pero gracias a esas autoridades que están interviniendo con con esa enfermedad las medidas según manifestaron las autoridades de salud pública se implementan tanto en el puesto fronterizo entre juana méndez y daba en el puente internacional así como también en el parque de zona franca codevi con el objetivo de evitar que cualquier persona que tenga síntomas parecidos a los del cólera pueda penetrar a nuestro país muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora mañana dios mediante por aquí por tv quisqueya de nuevo con ustedes gracias a todo el equipo que ha hecho posible que lleguemos hasta sus hogares a esta hora fresa torres una vez más les dice gracias por elegirnos aquí en mundo latino por nuestra casa de tv quisqueya y mundo news canal uno recuerden suscribirse también la república dominicana en vega tv estamos llegando gracias del alma